Inició la campaña Pagar si Paga. Hoy la Secretaría de Hacienda recorrió la Comuna 4 de la ciudad con el objetivo de que los contribuyentes de este sector se pongan al día con el impuesto predial. Hasta este sábado 24 de marzo habrá descuento del 12%. Para que puedan expedir el recibo predial, el cual hasta el 24 de marzo, el día sábado, tenemos el descuento del 12%, para que de esta manera aprovechemos. Vamos a estar trabajando en la alcaldía también desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, jornada continua, para que nos acerquemos y podamos expedir el recibo predial allá. Hoy estamos aquí, mañana vamos a estar en el Parque de las 60, en el barrio El Parnaso, abarcando precisamente este barrio, el barrio Galán. Del 20 al 23 de marzo, la oficina móvil se desplazará por varios puntos estratégicos de la ciudad para incentivar el pago oportuno de los impuestos y promocionar los descuentos a los que pueden acceder los ciudadanos. Precisamente pues para contribuir a esto y obviamente aprovechar el descuento, porque una vez termine este descuento del 12%, solamente vamos a tener uno del 7% hasta el 30 de abril, y es un dinero que nos podemos ahorrar. Obviamente así vamos a estar contribuyendo al municipio, dejando todos nuestros impuestos pagos. Otoniel Barba, funcionario de la Secretaría de Hacienda, aprovechó la oportunidad para promover también el pago oportuno del impuesto de industria y comercio. La alcaldía de Barranca Bermeja extendió los plazos del pago del impuesto de industria y comercio del 16 de abril hasta el 20, de acuerdo a su último dígito del NID o de su cédula. Esto con el fin de que pague sus impuestos de industria y comercio y no incurran en sanciones posteriores. La persona puede ingresar a la página del municipio de Barranca Bermeja www.barrancabermeja.gov.co y en el link de industria y comercio descarga su formulario y puede hacer su presentación en cualquier banco de la ciudad. Este jueves 22 de marzo la campaña llegará a la Comuna 2. El punto de encuentro será el Parque de la 60.